¿Cómo ver y borrar el historial del modo incógnito? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. El modo incógnito de los navegadores no guarda tu historial de navegación, cookies ni datos almacenados localmente una vez que cierras la ventana. Sin embargo, mientras está en uso, algunos rastros de tu actividad pueden ser visibles. Aquí te explico cómo ver y borrar el historial relacionado. Primero tenemos el historial del router o red. Aunque el modo incógnito no guarda datos en tu dispositivo, tu actividad aún puede ser registrada por el proveedor de internet o el administrador de la red, como el historial del router. Este historial no se puede ver ni borrar desde tu navegador. También están las extensiones y software de monitoreo. Si tienes instalado software de monitoreo o extensiones del navegador, estos podrían estar registrando tu actividad en modo incógnito. Revisa la configuración de tus extensiones para asegurarte de que no estén almacenando información. También están las cookies y caché mientras está abierta la ventana. Aunque el modo incógnito no guarda el historial, las cookies y la caché se mantienen temporalmente hasta que cierres la ventana. Si deseas borrar cualquier dato almacenado temporalmente, en Chrome o Edge, cierra la ventana de incógnito para eliminar estos datos automáticamente. También podrás borrar el DNS caché, o sea, el registro del sistema operativo. Tu sistema operativo podría guardar temporalmente un historial de las páginas que visitas a través del DNS. Puedes borrar este historial con un comando. En Windows, abre la consola de comandos cmd y ahora escribe ipconfig slash flushdns y presiona Enter. Y en Mac, abre la terminal, escribe sudo killall guión hup m minúscula dns mayúsculas responder y presiona Enter. Y como recomendación, para mayor privacidad, además de usar el modo incógnito, utiliza herramientas adicionales como VPNs o navegadores enfocados en privacidad como Tor. Esto evitará que terceros puedan ver tu historial. En resumen, no hay historial que puedas ver o borrar dentro del modo incógnito del navegador, pero rastros pueden quedar fuera de tu control, como en la red o el sistema operativo. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.